La experiencia está siendo muy positiva, es la primera vez que nos metemos a organizar unas jornadas con un producto tan de temporada en nuestro restaurante y lo que estamos consiguiendo es que venga gente que no había venido a conocernos desde que estamos abiertos y encima se vayan con un nivel de satisfacción que es el esperado y es precisamente lo que buscamos, que nos conozca más gente y que la gente que venga disfrute y se vaya con ganas de más. Por eso al principio cuando empezamos a hablar de esto y yo empecé a hablar con Sergio, Sergio y yo nos conocemos porque somos dos personas más o menos de la misma generación, que tenemos muchas ganas de comernos el mundo, de hacer muchas cosas, de hacer mucho talento. Emprendiendo casi a la misma vez. Sí, entonces nos entendemos muy muy bien, encima somos dos amantes de la gastronomía y dos de esto y nos entendemos muy bien y empezamos a ver qué podíamos hacer con sus vinos, a ver qué podíamos hacer con mi cocina y llegamos a crear este pequeño menú que yo creo que representa muy muy bien la filosofía de nuestro restaurante y la filosofía de sus vinos, ¿no? Haciendo unos maridajes un poco especiales, ¿no? Yo creo que puedes contar. Sí, bueno, lo que buscábamos un poco, como dice Pedro, es verdad, los dos somos amantes de la gastronomía y de la viticultura, normalmente cuando la gente habla de maridar o de armonizar, al final comida y vino, vino y comida, se van a lo parejo. Tú dices un postre, un vino dulce, nos hemos vuelto locos. Nosotros entendemos que la comida es un aporte para el vino y el vino es un aporte a la comida, entonces nos gusta jugar mucho a la disparidad. Y Pedro me decía, oye, ¿por qué no hacemos un día un menucito? Sí, hemos buscado, al final hemos buscado más contrastes, ¿no? O sea, hemos roto un poquito con la armonía clásica, escapando un poco de seguir, empezar por un blanco, seguir por un tinto, nosotros empezamos por un tinto, luego rompemos con un blanco que tiene una carga diferente, por los tipos de platos que también metemos, que son platos más grasos, como un arroz cremoso, como un salteado con papada ibérica con la seta de cardo, que un blanco lo que hace es que limpia mucho la boca y está muy bien y terminamos con un vino de Valtienda segoviano, que hay que potenciar y hay que promover esa D.O. nuestra, pues para terminar con un chocolate escapándonos de los vinos dulces que tan comúnmente se ponen para acompañar los postres. En medio sé que me lo ha dejado, porque el último plato de todos los que comemos va maridado con un riojita reserva no común, que lo que buscamos es con un taco al curry, con un toque de lima, el entender de lo que es realmente el contraste. Cuando te metas el reserva, que normalmente la gente está acostumbrada a reservas que son espesotes o excesivamente planos, aquí vamos a notar que vamos a comer, nos va a encantar el plato porque yo soy súper fan, de hecho yo le he dicho que por favor no le saque de la carta, está muy bien hecho, además cuando veamos el vino veamos que de repente nos empiezan a surgir numerosas especias que lleva ese curry en la boca gracias a jugar al contraste y no a la paridad, ¿no? Sí, yo creo que está divertido, que se come bien, que uno sale bien bebido. Que no los escuchen desde mi punto de vista, está hasta barato. Yo creo que también. Está hasta barato. Esperemos que el año que viene lo podamos vender un poco más caro. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido al uno del otro? A mí es su envergadura. No, no, en el menú de setas de primavera. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de lo que cada uno ha aportado al otro? Yo nunca había visto un postre con setas. O sea, a mí me dejó loco. El resto de cosas, según me iba poniendo platos, de memoria, yo, como hemos contado en otras veces que habéis visto vídeos nuestros, entiendo bastante de vino y de gastronomía, nunca se me había propuesto un reto. De un postre con un vino, sí, pero de un postre con un hongo incorporado al postre y un vino, me pareció una locura. Y oye, con Arda lejos además he ido de locos. Pero ahí me ha sorprendido bastante. Pues yo os lo siento mucho, pero voy a decir que no me ha sorprendido mucho. La verdad es que nos conocemos desde hace tiempo. Yo conozco muy bien sus vinos y tenemos una forma de pensar para estas cosas que es bastante similar. Entonces, como esto no es un trabajo que va por separado, sino que es un trabajo conjunto, que lo hemos hablado desde el principio, en base a la creación de unos platos y de un producto, ver qué puede ir, pero que lo hemos hecho completamente en conjunto, pues ha sido una decisión mutua y en la que encima hemos estado de acuerdo desde el principio. Miento en una cosa, yo dije unos vinos y él llevaba razón y me cambió. Yo había propuesto el blanco primero y cubo yo a la después. Él me dijo, Sergio, yo creo que esto va al revés. Como hablamos, nos conocemos también. Le hice caso, cambiamos los vinos y me di cuenta que llevaba razón, que el blanco tenía que ser el segundo, porque si veníslo, comprobaréis lo bien que os hace en la boquita y que el cubo de Joana, que es de nuestro Valtiendas, tenía que ser el primero. Entonces, como él bien dice, al final, el concepto yo creo de estar muchos días juntos, probando, cocinando, bebiendo... Yo creo que al final es darle un sentido al todo, que al final es lo que buscamos. Lo que buscamos es que la bebida y la comida vayan de la mano, no que vaya una cosa por un lado y otra por el otro. Y creemos que tiene sentido. Lo que hemos hecho, creemos que tiene un sentido. Esperamos que cuando vengáis lo... Como una bonita relación. Es mejor que una parte sea habladora y otra pensativa, que al final se complementan, que no, dos charlatanes no tienen sentido. Aquí somos dos charlatanes, pero enamorados de lo nuestro. Sí, es verdad. Y cuál es la reacción, tanto de la gente que viene que no sabe de cocina, pero aprecia lo bueno, como del público más entendido. De los chefs, los humilleres, que sabéis que aquí hay mucha nariz por metro cuadrado. Muy valorada. Lo dices por mí. Lo dices por mí. A ver, yo hasta ahora de lo que... De momento de la gente que ha venido, y ha venido todo tipo de público, como bien decís, han venido desde distribuidores de vino, ha venido ya algún cocinero, han venido amigos, sobre todo. Pero normalmente lo bueno que tienen este tipo de menús es que la gente suele venir ya con una idea de disfrute preconcebida. Entonces, cuando tú llegas a un sitio con ganas de pasártelo bien, a poco que la persona que te recibe en su casa ponga de su parte para hacer que te lo pases bien, pues la verdad es que nuestros clientes en este aspecto suelen ser muy agradecidos. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Ir a los sitios con ganas de disfrutar, que nosotros ya nos encargamos de que disfrutéis. Y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Yo estoy muy contento con estas jornadas. Me gustaría, obviamente, pues vender un poco más, pero con el resultado de estas jornadas yo estoy encantado. Encantado porque estamos consiguiendo esto, una relación calidad-disfrute, que al final es lo más importante, muy alto. Yo, que no estoy presente en la sala, pero viendo el número de pedidos que me está realizando Divino, se entiende que lo que está diciendo es coherente. Sí. A mí ya me queda. Por los dos, por el futuro de los dos, ¿no? Pues sí. Que vayan de la mano y que consigamos muchos éxitos. Bien. ¡Gracias!